Como sabemos, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 ya están prácticamente en la historia y hoy en día todos los modems que están saliendo salen con Wi-Fi 7. La velocidad de Wi-Fi de hoy en día es el Wi-Fi 7 y hoy te voy a contar cuáles son todos los teléfonos de Xiaomi que son compatibles con esta conectividad. Así que no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video. Como te dije al inicio, hoy vamos a ver cuáles son todos los teléfonos de Xiaomi compatibles con Wi-Fi 7. Y es que cada vez son menos las personas que tienen Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 y muchos están yendo por el Wi-Fi 7. Por cierto, ¿qué velocidad de Wi-Fi tienes tú en casa? Personalmente me he quedado en Wi-Fi 5 pero pronto prometo actualizar al Wi-Fi 7 ya que al parecer cuento con uno de los dispositivos de Xiaomi que tiene compatibilidad con esta conexión. Y es que ahí va la lista. Empezamos por el Xiaomi 13T, luego tenemos al Xiaomi 13T Pro que también es compatible con Wi-Fi 7. Seguimos con el Xiaomi 14 y finalmente el Xiaomi 14 Ultra. Así es, dije finalmente porque de momento son estos cuatro dispositivos los que cuentan con conectividad de Wi-Fi 7. Sin embargo, el último en agregarse a esta línea de dispositivos fue uno de la serie Poco y es el Poco F6 Pro. Recordemos que la velocidad de conectividad de Wi-Fi 7 nos trae una velocidad de hasta 46 GB por segundo frente a la de Wi-Fi 6 que se queda con una velocidad de 9.6 GB por segundo. Además, la conectividad de Wi-Fi 7 tiene la capacidad de combinar bandas entre dos o más y enlazarse a un mismo dispositivo. De esa manera vas a tener una red más estable y más veloz. Sin embargo, tranquilo ya que cabe la posibilidad de que aún tengas un dispositivo que pueda conectarse al Wi-Fi 7. Ya que en teoría todos los dispositivos con el Snapdragon 8 de segunda generación tendrían la posibilidad de conectarse al Wi-Fi 7. Ya que los próximos en añadirse a esta lista serían el Xiaomi 13 y el Xiaomi 13 Pro. Ya que el Snapdragon 8 de segunda generación tiene el modem con soporte para este tipo de conectividad. Esperemos que haya una actualización y que cada vez sean más los dispositivos que puedan conectarse a este tipo de banda. Y si te gustó esta noticia no olvides darle manito arriba, suscríbete en un botoncito de aquí de abajo, déjame la velocidad de Wi-Fi que utilizas en casa. Y si tu teléfono está en esta lista y conmigo será hasta la próxima. Nos vemos. Recuerda, yo soy Fierce Zavala. Chao, chao.